El presidente de los populares Pablo Casado ha decidido convocar para el próximo lunes una junta directiva nacional. El debate sobre la solución a la crisis interna del PP ha dividido por completo al comité de dirección de Pablo Casado. Algunos de los miembros que han asistido este lunes a la reunión han expresado sus reticencias a que Casado se atrinchera en Génova. Y es que el presidente tiene en contra a los principales poderes del partido. No en vano, Alberto Núñez Eijo, presidente de Galicia, ya le ha enseñado la puerta de salida tras pactar con sus homólogos Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco. Otro punto importante de este comité de dirección de Casado ha sido la ausencia del alcalde de Madrid y portavoz nacional del partido José Luis Martínez Almeida.